hola hola qué tal amigos en mi nombre es pedro rubio sucúlveda y les doy la más de las la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de café virtual por supuesto con las pantallas de ruta y de televisión como siempre agradecer a quienes están detrás de pantalla y hacen posible este proyecto televisivo me refiero a rodrigo gonzález en la producción de contenido y nuestro amigo nelson miranda en la producción como siempre como ya es característico de este programa grandes invitados y hoy no es la excepción nuestro invitado él es médico cirujano egresado de la universidad de chile actualmente senador de la república autor de innumerables leyes como es la ley de etiquetado la ley solito la ley de fármacos la ley de los derechos de los pacientes la ley de velocidad de internet mínima garantizada entre otros proyectos además es impulsor del congreso futuro también es promotor de diversos proyectos de ley en materia medioambiental galardonado con el premio jack de un deus de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura bienvenido a las pantallas de café virtual el senador guido girardi pedro cómo están hola hola quiero reclamar porque está una copia de algo que hacemos nosotros que se llama el café del futuro el congreso del futuro hace una reunión todos los años con los científicos e intelectuales y filósofos más importantes del mundo imagínense que se ha transformado uno de los principales eventos de ciencia de pensamiento nuevo de filosofía del planeta tenemos más de tres millones y medio de seguidores todos los enero y durante el año hacemos unas tertulias parecidas a estas con científicos con filósofos que se llama café del futuro así que me siento como en casa gracias gracias yo pensé que lo iba a acusar de plagio oiga amigo mío entrando en el terreno y las buenas ideas pero hay que replicarlas me parece muy bien bueno entrando en terreno don guido el día viernes lamentablemente se vivió un bochorno en el puente pionono cierto donde lamentablemente un joven adolescente 10 de 16 años fue cierto arrojado al lecho del río mapocho cierto y con graves consecuencias cuál es su opinión al respecto con respecto a los protocolos que está ejecutando carabineros y son los que corresponden porque lamentablemente estamos esto ya repetitivo este tipo de acciones bueno yo creo que lo más grave acá y lo más delicado y más lo más doloroso además de solidarizar con la familia este joven adolescente 16 años yo creo que es la situación de carabineros como institución porque todos necesitamos carabineros todos los chilenos chilenas necesitan tener mínimos garantizados de seguridad de tranquilidad y creo que es muy importante que una institución tenga un país tenga instituciones como bomberos como fuerzas armadas y particularmente como carabineros que deben ser tal vez junto con los bomberos las instituciones más apreciadas por las personas porque qué hace usted cuando tiene un problema qué hace usted cuando tiene una inseguridad en cualquier rincón de chile pero para que la labor de carabineros se pueda hacer tiene que ser no sólo con la fuerza tiene que ser por la autoridad moral que tienen por el respeto que tienen y que le impidan a la ciudadanía no puede ser que carabineros detenga a alguien y esa persona le diga no usted es un corrupto yo no acepto que me detenga tiene que haber una autoridad moral tiene que haber una legitimidad cuando uno es una autoridad no basta con que te nombren autoridad tienes que tener un reconocimiento de tus padres tienes que la gente tiene que sentir que tú eres una autoridad porque también tienes un conjunto de principios valores de atributos y yo creo que lo que más grave acá es que esta institución ha virtualmente ido demoliendo todos los principios valóricos que hacen a una institución respetable piensen que carabineros tiene que resguardar el orden público y tiene que ser uno de los principales actores de lucha contra la delincuencia y la corrupción pero qué pasa cuando los principales corruptos son no la institución de carabineros para ser justos no son la tropa no pero tú tienes que los más altos directivos de carabineros sus generales directores piensen lo grave que es están hoy día procesados o están investigados por por corrupción pero no es una corrupción de no son corrupciones de suma gigantesca entonces qué queda para el resto de la tropa cuáles son los valores que inspiran entonces a carabineros quiero que vea un carabinero raso cuando ingresa a esa institución porque los generales son los líderes son los modelos a seguir y cuando los generales están involucrados en temas de corrupción es muy delicado muy doloroso luego carabinero tiene que ser el garante de los derechos humanos en una sociedad que a usted que a su vecino o a su vecina a nadie le viole los derechos humanos bueno qué pasa cuando carabineros se transforman en el principal violador de los derechos humanos en este país en este último periodo porque esto no son inventos pero si finalmente piensemos que las mismas organizaciones que cuestionaban la violación de derechos humanos en Chile que certificaban que en Chile había violación de los derechos humanos Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas bueno cuando esas instituciones señalan que en Chile se están volviendo a violar los derechos humanos y que los carabineros violan los derechos humanos y que le han disparado de manera deliberada a los jóvenes a los rostros para dejarlos ciegos que han cometido tortura, que han cometido violaciones de mujeres los calabozos entonces evidentemente entra un cuestionamiento justamente respecto a lo más importante que tiene que tener una institución su credibilidad y ahora lo mismo pasa con este joven yo creo que es gravísimo que un carabinero empuje a un joven que va escapando que no había cometido seguramente un delito pero que estaba en una manifestación usted puede tener distintas opiniones a la manifestación pero toda persona tiene derecho también a ser respetado y tratado con dignidad incluso en una manifestación usted no puede tirar a un joven como vimos que lo hizo este carabinero y arriesgarlo y ponerlo en riesgo de morir pero eso es gravísimo pero ¿saben lo que me parece a mí que es más grave? la actitud de carabinero porque ¿qué hace carabinero frente a esta situación? lo que hace carabinero es mentir lo que hace carabinero es engañar lo que hace carabinero porque ¿qué debería haber hecho carabinero? carabinero debiera haber planteado en esa situación que lamentaba mucho el hecho porque ¿qué distinto hubiera sido si carabinero en vez de salir mintiendo? porque ¿qué dice carabinero? que es mentira que este joven casi se tiró que este es un invento de las redes sociales esas son las primeras declaraciones de carabinero si no tienen claridad respecto a lo que pasó entonces mejor que no mientan y por lo tanto ¿qué es lo que hace carabinero? carabinero engaña carabinero hace un fake news carabinero lo que hace es un encubrimiento antes se llamaba obstrucción a la justicia eso es mucho más grave que el hecho de este carabinero que empuja a un joven que ya es malo pero que carabinero mienta y el que miente no es cualquier carabinero el que miente es el vocero institucional de carabinero por lo tanto uno tiene derecho a saber si el coronel Rodrigo Soto que es el que dice que todo esto es mentira que este joven no fue empujado que este joven casi se tiró es evidente que el general Rosa debiera estar en conocimiento de eso el que habló fue el vocero formal institucional y por lo tanto a mí me parece gravísimo que en ese contexto además haya habido encubrimiento yo mismo presenté una denuncia penal por encubrimiento que tiene sanción penal eso es obstrucción a la justicia pero también Amnistía Internacional en el caso de este joven gatica que quedó ciego a ambos ojos ¿qué es lo que dijo Amnistía Internacional? que carabinero había falseado la información que había entregado que había también generado un proceso de encubrimiento que es muy grave y por eso que estos hechos tienen que investigarse y además para terminar solamente carabinero acaba de ser cuestionado hace un par de semanas atrás tú bien lo sabes Pedro por la Contraloría porque la propia Contraloría establece que carabinero no está respetando los protocolos que hay justamente creo que un protocolo establece las normas que en las cuales tiene que desenvolverse carabinero por ejemplo una manifestación por ejemplo que no se le puede disparar a la gente al rostro por ejemplo que no se puede golpear a las personas indebidamente bueno esos protocolos dice la Contraloría han sido violados por eso yo también ayer presenté un requerimiento a la Contraloría para que incorpore este caso nuevo también para ver si en esta situación también se incumplieron los protocolos entonces ¿qué es lo que pasa? yo pienso que hay que dar señales aquí hay responsabilidad del mando mi opinión es que el general Rosa no puede seguir porque si no sabe la sensación que hay es de impunidad total es que da lo mismo que haga carabinero que viole los derechos humanos que roben que maltraten a la gente que ahora el general Rosa hizo algo que es muy grave hace un tiempo atrás dijo formalmente públicamente que si algún carabinero era sancionado y cuestionado él no lo iba a echar eso es violar todas las normas o sea él tiene que arrepiar la ley entonces a mí me parece que carabinero requiere una reforma profunda ¿qué significa eso? tal vez hay que pagarle mejor a los carabineros también yo no digo que también hay que generar mejores incentivos para ser carabinero pero hay un problema en la formación yo creo que la formación de carabinero los valores que se le entregan cuando los carabineros entran a ser parte de esta institución y entran a la carrera policial tienen que haber otros valores que impiren esto es decir tenemos que preocuparnos de formar a carabineros de una manera distinta con otros valores con otras tecnologías una institución moderna y además de eso yo creo que sería bueno que hubiera una intervención de carabineros hay que sacar a Rosa y yo creo que el Estado de Chile el gobierno de Chile tiene que intervenir carabineros porque esta institución no va para mal y si no se interviene carabinero evidentemente porque la reforma carabinero no es de un día para otro ¿qué se hace mientras se hace la reforma? y entonces ahí me parece que hay que dar una señal muy clara y si el presidente Piñera no va a dar una señal clara ¿sabe lo que va a pasar? va a terminar siendo el corresponsable de todas estas situaciones y violación de los derechos humanos y de estos delitos aun cuando no tenga una participación directa porque él finalmente es responsable político de este país y por lo tanto la responsabilidad del mando es la autoridad superior entonces antes que salga el presidente Piñera mejor que se dé una señal clara de que aquí va a haber reforma que salga Rosa que se inicie un proceso de reforma de la institución de carabineros y que mientras haya un interventor que tome el mando de esa institución hacia una dirección correcta Don Guido mire tenemos varios temas quería comentar con usted el tema de Escazú ¿cierto? del acuerdo de Escazú del tema del previsito pero para cerrar este tema de Carabineros escuché de varios senadores que ellos están amenazando con no aprobar el presupuesto de Carabineros si no habían cambios profundos dentro de la institución ¿usted comparte ese análisis? Yo lo comparto porque creo que en un sistema democrático uno tiene que usar los mecanismos institucionales que él tiene y nosotros no podemos tomar la decisión de si el general Rosa sigue siendo general director y no podemos tomar la decisión si se inicia este proceso de reforma y si se interviene Carabineros eso son atribuciones del ejecutivo pero nosotros las atribuciones que tenemos como contrapeso como como equilibrio de poderes es decirle mire si ustedes no avanzan en esta dirección que el país está clamando yo creo que la mayoría de los chilenos quiere una institución de Carabineros o sea quiere primero tener Carabineros eso no no están discusiando ¿cierto? y necesitamos una institución de Carabineros que la gente sienta que lo defiende de verdad que es una institución transparente que es seria que es profesional que no viola los derechos humanos que no participa en actos de corrupción y es una institución humanizada yo creo que todos necesitan tener Carabineros particularmente los sectores populares muchas veces Carabineros digámoslo también claramente todo el mundo sabe en este país donde se trafica droga en las comunas en las poblaciones y Carabineros no entran entonces también necesitamos Carabineros más profesionales con mejor sistema de inteligencia porque tenemos que enfrentar grandes o gigantescos poderes de droga en este país entonces para eso necesitamos otra institución y por lo tanto si no quieren hacer reforma entonces nosotros tampoco nos podemos quedar solo diciendo mira hay que hacer todo esto y no pasa nada bueno entonces ¿qué podemos hacer para presionar? decirles mire muy bien dentro del Estado de Derecho Democrático nosotros tenemos una facultad que no aprobarle el presupuesto perfecto en todo caso todos recordamos por este tema liderazgo todos recordamos con mucho cariño la administración del exgeneral Bernal es cierto donde realmente ahí se vio una institución como Carabineros que estaba muy bien posicionada cierto y muy reconocida llegó a un nivel de reconocimiento de parte de la comunidad muy grande lo que nos va a llegar a otro tema don Guido el día lunes 28 de septiembre cierto en lo que es la mesa del Senado por el rechazo al acuerdo de Escazú se dio una situación muy lamentable cierto con el canciller don Andrés Salamán usted nos podría comentar por favor en qué en qué circunstancia se dio este percance y cuáles son los beneficios que nosotros como país estaríamos perdiendo al no cierto suscribir este convenio este acuerdo bueno primero yo creo que hay una conciencia cada vez más profunda en Chile y en el mundo de la importancia de la ecología y el medio ambiente es más las principales crisis que está moviendo la humanidad no solo en Chile el calentamiento global que está generando una mega sequía que va desde Arisca hasta Valdivia que está dejando a Chile sin agua piensen que en Santiago llovió llovía antes cerca de 500 milímetros y el año pasado llovió solo 92 milímetros o sea casi un clima desértico y esto va a ir ocurriendo y se va a ir haciendo cada vez más dramático antes Pedro cuando tú eras niño yo también solo se podían plantar viñas hasta lluvres hoy día se pueden plantar viñas ya en la Patagonia ya en Aysén o es decir el clima ha ido cambiando se ha ido desplazando y estamos viviendo una crisis muy de fondo piensen que la temperatura que nos está generando toda esta catástrofe es el aumento de un grado desde 1850 en que se empieza a usar carbón y petróleo hasta hoy día o sea en 170 años la temperatura promedio ha aumentado en un grado y ese grado nos tiene hackeado nos tiene amenazado ahora cuál es el problema que en los próximos 10 a 20 años todos los modelos dicen que nuestra manera irresponsable de habitar el planeta de deforestar de usar plaguicida de usar carbón de usar petróleo van a hacer que la temperatura en 20 años aumente 2 grados eso es un desastre si un grado en 170 años nos tiene en jaque 2 grados significa una situación catastrófica pero lo más probable es que ya ni siquiera sea un aumento de 2 grados que ya estemos en el escenario 3 a 4 grados lo que significa que vamos a entrar en lo que se llama una sexta extinción masiva ya una parte importante o muchas especies que existían en el pasado han ido desapareciendo los árboles no pueden viajar por lo tanto no se van a poder desplazar y van a empezar a morir y vamos a tener una crisis de sequía en un país donde además el único país del mundo donde el agua es propiedad privada que es de una envergadura catastrófica ¿qué quiere decir eso? que vamos a tener problemas de nuevas enfermedades que vamos a tener problemas de alimentación que vamos a tener problemas de productos agrícolas que van a tener menos contenidos de proteína menos contenidos de fibra producto del calentamiento global vamos a tener sequías pero también alteraciones de clima como tsunamis como lo que ocurrió en Chañaral ¿se acuerdan? inundaciones masivas bueno y además de esto la crisis ecológica está generando las pandemias las pandemias tienen que ver y son también un síntoma más de la destrucción del medio ambiente de la deforestación de que los seres humanos se empiecen a relacionar con animales que nunca se relacionaban porque los virus el coronavirus es un virus propio de los pangolines y los murciélagos siempre ha vivido con ellos pero cuando tú empiezas a poner juntos producto de la deforestación a los humanos que deforestan que empiezan a invadir los territorios de esos animales o te empiezas a comer esos animales como si los chinos se comen los pangolines y los murciélagos o empiezas a tener tráfico de especies exóticas en Estados Unidos entran 1500 millones de animales exóticos como animalito compañía y entonces empiezas a relacionar humanos con animales que antes no se relacionaban y estos virus empiezan a mutar y saltan de estos animales donde viven naturalmente a los humanos y empiezan a atacar entonces lo más probable que producto de la crisis ambiental vengan nuevas pandemias y por lo tanto esta es una crisis ecológica entonces no entender que en este contexto de un planeta que está amenazado de un planeta que está sobre explotado que no se quiera tomar acciones ambientales a mí me parece que es un drama Chile propuso el acuerdo de Escazú porque todo el mundo está preocupado del medio ambiente y de la ecología hoy día se habla de la salud del planeta el planeta es como un sistema vivo si se altera la salud del planeta se altera la salud de los seres humanos y por lo tanto nuestra salud ya depende de una salud global si hay calentamiento global si hay pandemia nos afectamos todos los seres humanos entonces Chile propuso con Costa Rica la idea de suscribir este acuerdo de Escazú y por qué porque además Chile tiene una institución ambiental que yo la llamo de papel fue una institución hecha en el 94 para que permitiera el crecimiento económico pero claro con un cierto maquillaje ambiental y yo fui uno de los duro opositorio a la ley de base del medio ambiente en el año 94 y en ese tiempo el ministro Benninger me dijo Guido no molesten más low profile para el medio ambiente ¿qué quiere decir? bajo perfil para el medio ambiente preocupémonos del medio ambiente cuando Chile supere los 20 mil dólares per cápita pues bien ya superamos los 20 mil dólares per cápita y Chile ha hecho un modelo de desarrollo que ha arrasado con el medio ambiente miren cómo es posible que en un país existan zonas de sacrificio si hubiera una institucionalidad ambiental de verdad no podrían existir zonas de sacrificio es como si yo le digo tenemos que tener una política contra el cáncer y todo el mundo tiene cáncer quiere decir que la política no sirve si es para prevenir el cáncer ¿no es cierto? o tenemos que tener una política para prevenir la obesidad y tenemos que el 75% de la población es sobrepeso y el 40% obeso quiere decir que la política fracasó acá es lo mismo nosotros si tenemos una institucionalidad ambiental y tenemos lleno de conflictos ambientales y además piensen una cosa todos los proyectos que ha aprobado esta institucionalidad ambiental que yo le encuentro de papel que es mentirosa han sido finalmente paralizados por los tribunales justicia piensen ¿qué pasó con Castilla? este proyecto de la principal termoléstrica a carbón en Atacama le dieron certificación ambiental pasó todas las test ¿y quién lo paró? la Corte Suprema por ilegal piensen en Barrancones ¿se acuerdan cuando el presidente Piñera hace el telefonazo? todas las autorizaciones ambientales paralizadas por los tribunales justicia piensen en Hidro Aysén toda la certificación toda su resolución y calificación ambiental paralizado por los tribunales justicia ¿se acuerdan de AgroSuper? en Freirina en Los Chanchos todas las autorizaciones ambientales pero finalmente generaron un desastre los paralizaron también entonces Pascualama ¿se acuerdan de Pascualama? sacó todos sus permisos le dieron todos los permisos ¿y dónde está? paralizado por los tribunales justicia o sea esta institucionalidad ambiental en el fondo si no tuviéramos Corte Suprema que ha reparado estos daños ambientales sería un desastre entonces ¿qué es lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet en el pasado? propusieron este acuerdo de Escazú ¿qué es lo que es el acuerdo de Escazú? es un acuerdo mínimo yo lo llamo un acuerdo civilizatorio ¿por qué? ¿qué contenidos tiene el acuerdo de Escazú que le molesta tanto a este gobierno? lo primero que dice el acuerdo de Escazú es que habla de medio ambiente sano hoy día en el mundo la tendencia mundial de todas las naciones civilizadas es hablar de medio ambiente sano porque cuando tú hablas de medio ambiente hablas de cualquier cosa tiene que ser sano ¿qué pasa si nosotros estableciéramos que el medio ambiente tiene que ser sano? ¿no podría existir ventana Puchuncabíquintero si el medio ambiente es totalmente insano? ¿no podrían aceptarse que usted en invierno se supere la norma PM2.5 en Ñuble no podría aceptarse que Coyay que tenga niveles de contaminación que son criminales o Temuco no se podría aceptar que a las trabajadoras temporeras se le apliquen plaguicidas a sus cuerpos directamente y tengamos tasas de malformaciones congénitas y cáncer gigantesca o sea hay muchas cosas que se hacen hoy que son atentados del medio ambiente que nadie reclama porque no hay como regularla en segundo lugar lo que establece el acuerdo de Escazú es señalar que todas las comunidades tienen derecho a la información que usted si vive en una comunidad y le van a poner un proyecto al lado tiene derecho a que le cuenten de verdad la firme de que se trata ese proyecto ese derecho humano el derecho a saber es un derecho humano tú decías Pedro yo hice la ley etiquetado los sellos negros del alto en ¿por qué? porque en Clay Kellog te vendían basura pero a mí desde chico mi padre que es médico es pediatra me da en Clay Kellog de cereales y yo le pregunté ¿por qué me da eso si era basura? porque no sabían porque si tú veías los envases de los cereales en Clay Kellog que son basura los bases eran bonitos parecían saludables tenían espigas de trigo ¿no es cierto? y eran basura ahora con los sellos existe derecho a saber o sea un niño 6 años hoy día puede saber si ese cereal es bueno o no porque tiene sellos bueno en materia ambiental pasa lo mismo ¿cómo la gente va a opinar? ¿cómo la gente puede decidir? si esconden la información y la información no es un derecho Escazú ¿qué es lo que dice? usted como vecino o vecina usted como comunidad si va a haber un proyecto usted tiene derecho a saber cuáles son las consecuencias y cuál es la envergadura de ese proyecto si van a poner una planta de algo usted tiene derecho a saber tercer tema ¿qué es lo que plantea Escazú? el derecho a la participación ciudadana usted primero tiene derecho a ser informado y en segundo en tercer lugar usted tiene derecho a ser consultado si usted quiere o no quiere ese proyecto porque a la gente de Freirina alguien les preguntó si le ponían una chinchera al lado te pregunto una cosa Pedro ¿tú crees que se va a hacer algún basural una planta de residuos peligroso se va a hacer una termoeléctrica carbón contaminante ¿se podrá hacer algún proyecto así en comunas como Vitacura Las Condes Barnechea? ¿qué pasaría si se le instala en la mitad de Vitacura en la mitad de Barnechea así como se hace en muchas comunidades en muchas regiones se le instala una chanchera o se le instala una termoeléctrica que va a contaminar como contamina Enami o como contamina Coelco en Ventana ¿tú qué crees que esa gente lo aceptaría? ¿qué pasaría? imposible ¿no es cierto? imposible obviamente nosotros esa experiencia la vivimos acá en Chianviejo con una zona de sacrificio también el sector del camino de Chillán a Quinchamalí donde también obviamente tenemos una pésima experiencia con lo que son las empresas de Chancao que lamentablemente hacen un daño ecológico y un daño de la infraestructura tremendo así que yo creo que todos lamentablemente vivimos los costos de comillas de mejorar la vida bueno es que aquí hay una simetría esto no es igual para todos hay algunos que tienen derecho a la información hay algunos que tienen derecho a ser consultados y a opinar porque te aseguro que a la gente de Vitacura si le van a entregar un proyecto le van a entregar toda la información y más encima si no quieren no se los van a instalar pero estoy seguro que ese mismo proyecto va a tus comunas a nadie le van a entregar la información y a nadie lo van a consultar es justo esto se llama justicia ambiental ¿qué es lo que plantea Escazú? plantea un último tema plantea también un estándar de protección a los defensores ambientales o sea si tú que eres un dirigente social recibes amenazas recibes presiones en algunos países los matan bueno tú tienes derecho a ser defendido es algo fundamental y lo último que plantea Escazú que por ejemplo Pedro tú que eres un dirigente social tú puedas hacer una acción ambiental por daño ambiental y no necesites ser afectado directamente porque tú representas a la comunidad pues que tú no seas el afectado pero que tú no necesites ser afectado tú para poder ir a apoyar una comunidad entonces ¿qué es lo que no quiere este gobierno? este gobierno lo que en realidad quiere es permitir que en Chile o legitimar o legalizar la zona de sacrificio legalizar las empresas contaminantes legalizar que a las personas no las informen donde las personas no participen y donde se pueda atentar contra un líder ambiental por defender el medio ambiente y que además nadie pueda presentar acciones legales solo el afectado entonces yo creo que es una dictadura ambiental ¿te das cuenta? es una situación tremenda comparto totalmente ese análisis don Guido Girardi aprovechando los minutos que nos quedan 25 de octubre revisito los ejes fundamentales que debería tener esta nueva constitución bueno ahí podríamos hablar estamos con unos timimos tremendos que vamos por la prueba podríamos hablar mucho yo creo que lo más importante yo lo que digo es que estamos en el siglo XXI y se terminó el siglo XX el siglo XX fue la economía industrial fue la economía que tenía que ver con la mano de obra tenía que ver con el control del petróleo por eso había la guerra de Irak por eso Estados Unidos invadía a los países y tenía que ver con un mundo distinto hoy día estamos avanzando y de hecho nosotros estamos en ese mundo ahora estamos en el mundo digital estamos en el mundo donde el poder del futuro son los datos la inteligencia artificial el ciberespacio ¿qué quiere decir el ciberespacio? un nuevo territorio que es el espacio virtual cada vez más la gente se va a reunir a través de lugares como Zoom cada vez más la educación se va a hacer a distancia a través de plataformas a través de internet cada vez más la salud yo a futuro te voy a poder atender a ti yo como médico sin estar contigo a través de cámaras a través de sensores entonces cada vez el mundo viene y el poder viene de este mundo digital entonces ¿qué es lo que ocurre? yo creo que lo más importante de la nueva constitución es adecuar el chasis institucional de este país que es analógico que es del siglo XX para que pueda contener y pueda hacerse cargo de este mundo donde la sociedad va a transitar en esta era digital los jóvenes están cada vez más acá adentro acá tienen su ocio su esparcimiento acá esto está recién empezando a futuro el mundo va a ser un mundo virtual y por lo tanto se produce un desacoplamiento entre las instituciones que están gestionando un mundo que deja de existir y este nuevo mundo que está emergiendo nadie lo está gestionando y se está haciendo fuera del alcance de la institución en segundo lugar hay que establecer derechos restablecer derechos en Chile aunque la gente no lo crea debe ser de los pocos países del mundo donde la salud no es un derecho donde la educación no es un derecho donde la seguridad social la pensión no es un derecho donde el derecho al agua no es un derecho humano al revés está privatizado donde los animales no tienen derecho donde la naturaleza no tiene derecho luego hay derechos nuevos si decimos que el mundo va a transitar a través de internet entonces internet tiene que ser un derecho humano porque los niños y niñas que no tengan internet van a seguir habiendo pandemia o las personas que no tengan internet no van a poder trabajar ni estudiar ni tener salud y no recibir los beneficios también bueno y por ejemplo internet tiene que ser un servicio básico ¿qué quiere decir servicio básico? como el agua como la luz como el alcantarillado todo el mundo lo tiene que tener y si usted no tiene dinero tiene que haber subsidio del estado así como hay para que la gente tenga agua potable para que tenga internet entonces son muchos desafíos hay que readecuar el chasis institucional para el siglo XXI y reestablecer derechos fundamentales en medio ambiente para los pueblos originarios y también establecer derechos fundamentales de equidad social Chile es uno de los países más desiguales del planeta el 1% más rico percibe el 25% de la riqueza del país el 1% el 10% más rico percibe el 65% de la riqueza pero mire el 50% de los chilenos más pobres la mitad de los chilenos ¿sabe cuánto percibe? el 2,5% ¿es justo ese mundo? no es justo eso va a generar nuevos estallidos sociales y por lo tanto esta constitución es también para prevenir nuevos estallidos sociales y que el desarrollo de Chile sea para todos y todas y no para una minoría me parece don voy a abusar de su tiempo la última pregunta que no puedo dejar de hacerla es posible que podamos llegar a un acuerdo que pueda llegar a un acuerdo de la centro izquierda con respecto a este tema de las primarias y el tema de la elección de gobernadores bueno yo hice una entrevista en la tercera si quieren la pueden leer donde yo planteo que tiene que haber unidad pero la unidad sin contenido no sirve lo que tenemos que ponernos de acuerdo la izquierda es ofrecer un proyecto de futuro no del siglo XX un proyecto de futuro para el siglo XXI piensa Pedro que Chile tal vez en el siglo XXI es bendecido Chile tiene viene la crisis climática no se pueden usar combustibles fósiles y Chile tiene el desierto más irradiado del planeta tiene los vientos más potentes que se han medido en el planeta en la Patagonia Chile podría ser el líder mundial de energía solar y energía eólica transformar esa energía solar y energía eólica en hidrógeno tú puedes transformar acumular la energía solar y eólica produciendo hidrógeno ese hidrógeno se puede usar como si fuera combustible como si fuera benzina parafina se puede quemar y el contaminante que tiene es cero porque es agua es el mundo que viene Chile podría darle energía a todo el planeta desde Chile eso han dicho nuestros premios nobeles que vienen Chile tiene una potencia alimentaria tú estás en una región que puede ser parte de una potencia alimentaria de alimentos saludables para el mundo Chile tiene los océanos con los canales del sur donde podríamos hacer una acuicultura pero no para salmones que son especie exótica depredadora sino para el congrio para la merluza paralelizo y sustentable y podría ser líder mundial en muchos de esos desafíos Chile tiene el mayor potencial astronómico del planeta el 75% de los centros astronómicos están en Chile eso genera una cantidad gigantesca de datos Chile podría ofrecer sistemas de nubes para acumular datos de data center a todo el mundo porque los data center son muy consumidores de energía una nube grande consume 1500 megas de energía sea el equivalente a una planta nuclear en cambio Chile tiene un excedente potencial de energía gigantesco entonces nosotros tenemos que tener proyectos de futuro el hidrógeno puede reemplazar lo que fue en el pasado el rol del salitre del cobre como palanca de desarrollo pero mucho más equitativa porque hoy día el modelo de desarrollo además genera desigualdad ¿por qué? porque exportar recursos naturales requiere poca manobra requiere de pocos doctores de pocos técnicos y unos muy pocos se llevan toda la riqueza por ejemplo el litio miren dos o tres empresas se llevan el litio sin valor agregado con muy poquitos trabajadores ¿y quién se beneficia del litio? ¿se benefician todos los chilenos? ¿qué pasaría si en vez de exportar litio exportáramos batería? necesitaríamos técnicos químicos doctores necesitaríamos una red de gente que se beneficiaría pero además el país ganaría más si yo exporto litio que es un negocio de mil millones de dólares o dos mil millones de dólares claro se quedan unos pocos pero si yo exportara batería sería meternos un negocio en el mundo de 500 mil millones de dólares que Chile tenga el 20% 100 mil millones de dólares no más pero no solamente sería mucho más dinero el negocio sino que mucha más gente podría participar porque para exportar litio agrega no se necesite inteligencia no se necesitan profesionales no se necesitan técnicos no sé eso es lo que Chile tiene que plantearse un proyecto de futuro y yo pienso que la izquierda chilena tiene que jugarse por ofrecer un mejor futuro que la derecha por competir por la pobreza por competir por la tecnología no le dejemos la inteligencia artificial y los datos a la derecha porque ese es el futuro nosotros nosotros tenemos que usar los datos y la tecnología pero también para la igualdad para la libertad para fortalecer al humano y no para debilitarlo cambiar este sistema neoliberal por un sistema socialdemócrata por ahí podríamos estar yo creo que el concepto socialdemócrata Pedro yo no es que no me guste yo creo que la socialdemocracia fue un proyecto político para la revolución industrial del siglo XX que tenía que ver con los sindicatos que tenía que ver con negociar con el poder que eran los que controlaban los factores de producción con los grandes empresas con los grandes empresarios tenía que ver con un modelo que buscaba profundizar la democracia los derechos humanos que tenía que ver con generar niveles de igualdad pero ese mundo ya no existe hoy día la economía son los datos de inteligencia artificial y si tú me preguntas ¿qué piensa la socialdemocracia respecto a los datos de inteligencia artificial? no piensa nada te pongo un solo ejemplo estamos discutiendo en Chile y en el mundo el tema de la reforma previsional ¿cuál es la conclusión? que hay que aumentar seis puntos de cotización adicional al empleador está muy bien ¿no es cierto? pero lo que yo les digo es que en 20 años más no van a haber empleadores ¿por qué? porque todos los modelos científicos y de expertos dicen que los 20 próximos años la mitad de los empleados van a desaparecer reemplazados por la robótica y inteligencia artificial los médicos como yo no podemos competir ya con los robots de Watson para operar ni para poder hacer diagnóstico por ejemplo de imágenes de resonancia de escáner a futuro van a haber periodistas que van a hacer algoritmos o robots periodistas que van a hacer una nota mucho más rápida y mejor que cualquier periodista a futuro no van a haber conductores ya tú vas a Sodima que casi no hay cajero y a futuro no van a haber cajero entonces correcto y además van a haber plataformas tipo Uber porque hoy día la empresa por costo de transacción en el siglo XX les convenía tener contratado con sueldo fijo con contrato fijo con cotización previsional y salud al contador al técnico al abogado pero a futuro esto van a ser plataformas tipo Uber que van a suministrar personal por tarea usted no va a contratar a su contador por sueldo fijo ni con cotización lo va a contratar como usa Uber al técnico por una cosa específica pero sin contrato de trabajo entonces si no entendemos que la inteligencia artificial que la robótica está cambiando profundamente nuestra sociedad y que van a haber millones de personas en el mundo que van a ser personas económicamente inútiles porque van a quedar sin trabajo las universidades están formando profesionales que no van a tener trabajo porque sus carreras no van a existir a futuro y hay otras carreras que van a existir que no estamos formando o sea solo para poner ¿qué piensa la socialdemocracia de eso? no piensa me parece 2022 ¿cuál es el futuro después del 2022 de Guido Girard? bueno yo lo que he dicho que yo he sido parlamentario he sido dos veces el diputado más votado a Chile saqué una vez 68% los votos he sido dos veces el senador más votado en mi circunscripción yo me voy a dedicar Pedro a trabajar para derrotar a la derecha porque estoy convencido que un proyecto progresista de futuro de siglo XXI puede ofrecer una mejor vida a los chilenos y chilenas y yo quiero contribuir a eso tengo 59 años me queda carrete todavía de hecho mi amigo Insurza que quiere ser candidato a presidente tiene 72 y está súper bien yo digo bueno yo creo que yo tengo que colaborar a reflexionar desde la cidencia desde el congreso al futuro a construir un proyecto justamente para que tengamos una socialdemocracia que tenga respuesta frente a este mundo complejo y a esta sociedad nueva que viene a esta sociedad de la era digital a esta sociedad de los datos a esta sociedad del internet a esta sociedad de un mundo que transcurra a través de esto y a lo mejor en algunos años más volver a las contiendas electorales pero yo no voy a abandonar la política sino que creo que hay que reflexionar sobre qué queremos hacer y cómo podemos y tenemos que mejorar la vida de los chilenos y tener un planeta y un mundo mejor gracias 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 Gerardi por darnos este espacio y este momento cierto de conversación y me gustaría que nos entregara sus últimas palabras al cierre por favor no yo solo decirles que creo que Chile vive un gran desafío que es una inmenza oportunidad que tiene un país como el nuestro de tener un plebiscito donde sea los chilenos y las chilenas que puedan decidir y que puedan dibujar como quiere que sea su patria a futuro creo que tenemos desafíos gigantescos tenemos amenaza porque la inteligencia artificial también nos amenaza a quitarnos la autonomía piensen que el miércoles yo voy a presentar un proyecto de ley junto con Rafael Yuste que es el director mundial del proyecto Brain del proyecto cerebro humano que fue creado por el presidente Obama este es uno de los neurocientíficos más importantes del mundo y vamos a presentar el primer proyecto a nivel mundial de neuroderecho va a estar el rector de la Universidad Católica de la Universidad de Chile va a estar la presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial que representa todos los parlamentos del mundo va a estar la Academia de Ciencias y vamos a presentar un proyecto porque hoy día se puede leer lo que usted está pensando se puede leer sus emociones se puede leer su inconsciente o yo puedo poner en tu cerebro emociones y pensamientos que no son tuyo te puedo manipular ya Elon Musk en su empresa Neuralink Elon Musk este que quiere ir a Marte con la empresa Space X el dueño de Tesla de estos autos autónomos y eléctricos está planteando que se puede desarrollar interfaces cerebro a cerebro o sea por un dispositivo en tu cerebro y yo me puedo comunicar con tu cerebro directamente enviarte mis pensamientos o puedo tener una experiencia maravillosa de cualquier tipo incluso una experiencia con una pareja sexual maravillosa subirla a la nube dejarla ahí y vivirla cuantas veces quieras pero además yo podría esa experiencia mandarla a tu cerebro y tú vivir la experiencia que yo tuve como si fuera tuya pero yo podría también controlar tu cerebro manipularlo o conectar tu cerebro directamente a Google o sea yo pienso y Google me entrega la información pero también Google me podría manipular ese nivel de desarrollo en que estamos y por eso que yo creo que tenemos que entender este mundo y este proyecto justamente lo que quiere buscar es que la tecnología que puede salvar al mundo porque podemos tratar el Alzheimer a la gente que se le olvidaron las cosas a la gente que tiene Parkinson a la gente que tiene esquizofrenia lo podemos recablear pero esas mismas tecnologías que te pueden salvar te pueden aniquilar y por lo tanto también los desafíos acá es justamente regular este mundo para que este mundo y la tecnología y la ciencia sea para un mejor mundo y no para el control no para la pérdida de la autonomía no para la dominación de un grupo pequeño de la mayoría de los seres humanos eso es lo que se está jugando ahora gracias tremenda visión de futuro estimado senador Don Guido Girardi agradecer por supuesto su presencia en el programa gracias muy agradecido su palabra Don Guido Girardi y agradecer por supuesto a cada uno de los televidentes que nos acompañaron en este un programa más de café virtual por supuesto con las pantallas de Ruta Newle Televisión nos volvemos a encontrar si Dios quiere en 7 días Gracias por ver el video.